Hola, soy Belén Álvarez y voy a comentar el control biológico de bacteriosis en plantas mediado por agentes bacterianos. Las estrategias de control de enfermedades vegetales por bacterias pueden ser muy diferentes y cabe destacar que el desarrollo de la biología molecular ha contribuido a muchas de ellas. La biología molecular permite la comprensión de los mecanismos de patogénesis bacteriana y de los genes implicados en ellos y posibilitando el desarrollo de nuevos agentes de biocontrol que se obtienen por modificación genética de las cepas parentales patógenas, normalmente lo más frecuente por adición o por supresión de uno o más genes. Por ejemplo, se pueden incrementar propiedades antagonistas de un agente de biocontrol si hacemos que exprese nuevos productos que sean efectivos contra el patógeno o se puede obtener mutantes avirulentos derivados del tipo salvaje que compitan por el mismo nicho ecológico. Voy a comentar un poquito el control biológico de la bacteria fitopatógena Agrobacterium tumefacies que produce tumores como los que se observan en la fotografía en más de 600 especies de plantas en todo el mundo. Penetra la planta a través de las raíces y durante la infección fragmentos de ADN que están presentes en un plásmido de la bacteria, un plásmido de virulencia que se denomina plásmido T, se transfiere al ADN de la planta y desde allí este ADN integrado codifica enzimas que catalizan la sobreproducción de auxinas y citoquininas en las células vegetales que producen una desregulación de la división celular y formación posterior del tumor. Además este ADN integrado codifica enzimas para la síntesis de opinas que son nutrientes que usa el patógeno para su multiplicación. Estos tumores se pueden controlar con la cepa bacteriana K 84 de una especie que está muy emparentada con Agrobacterium tumefacies que se denomina Agrobacterium radiobacter. La capacidad de control se debe principalmente a la biosíntesis de una bacteriocina que se denomina agrocina 84 además de a una eficiente colonización de la raíz del huésped. Así que sería un efecto simultáneo físico y químico de este agente de biocontrol. La agrocina 84 es un análogo estructural del nucleóxido de adenosina que entra en la célula del patógeno a través de una permeosa de agrocinopina y actúa inhibiendo la síntesis del ADN. Tanto los genes de la biosíntesis de la agrocina 84 como los que confieren resistencia a esta y los que confieren capacidad de transferencia por conjugación que se denominan gen extra se localizan en un plásmido que se denomina PAGK 84 en esta cepa K 84. ¿Qué pasa con este plásmido? Porque se puede transferir a la cepa patógena y le confiere resistencia a la agrocina 84. Por tanto se perdería la capacidad de biocontrol de los tumores. ¿Cómo se soluciona? Pues se construyó la cepa K 1026 a partir de la derivada, a partir de la K 84 a través de la delección de toda la región de genes de transferencia del plásmido de manera que esta cepa K 1026 es capaz de producir la agrocina 84 pero no transfiere el plásmido. Se observó también que la capacidad de esta cepa de colonizar raíces era muy buena y que globalmente podía controlar también muy bien los tumores de agrobacterium de la misma manera que la cepa K 84. Ambas cepas la K 84 y la K 1026 además producen la agrocina 434 que es un análogo estructural del núcleo de citidina que contribuye a la acción de biocontrol y además se piensa que se podría incluso mejorar el control por medio de estas cepas si se pudiesen crear nuevas cepas que pudiesen producir más agrocinas. Voy a comentar brevemente por último el control biológico de la especie bacteriana fitopatógena rastonia solana cearum que produce marchitez en más de 400 especies de plantas todas ellas o entre ellas cultivos básicos para la alimentación humana como la patata o el tomate. En la fotografía podemos observar sintomatología externa e interna de la enfermedad en plantas de tabaco y de tomate respectivamente. Es un patógeno vascular, entra en el huésped a través de las raíces, se multiplica a medida que asciende por el silema y marchita por colapso de los vasos conductores. Esto lo consigue a través de una compleja red de factores de patogenicidad coordinada por el regulador transcripcional denominado PHCA. Estos genes se encuentran en un mega plásmido que suponen que se consideran un segundo cromosoma para la bacteria. Se ha ensayado el control biológico de esta bacteria fitopatógena con mutantes avirulentos tanto naturales como inducidos en alguno de estos genes de patogenicidad. Lo más frecuente ha sido los genes HRP que están directamente relacionados con la respuesta hipersensible y de patogenicidad de la bacteria y se ha observado en concreto que estos mutantes HRP- son invasivos pero no colonizadores, que mezclas de estos mutantes junto con los patógenos parentales dificultan la colonización por parte de los patógenos parentales y que el pretratamiento con estos mutantes reduce posteriormente la incidencia de la enfermedad. Por tanto, se considera que son buenos agentes endófitos de control biológico. Y ya por último, también se ha usado para el biocontrol de esta bacteria cepas patógenas que tras infección con un bacteriófago lisogénico han perdido su virulencia. Así se sabe que el marco abierto de lectura ORF15 del bacteriófago filamentos RSM3 puede reprimir el gen PHCA que acabamos de mencionar como el coordinador de la red de factores de patogenicidad de esta bacteria fitopatógena y por tanto cuando se reprime se impide la aparición de la enfermedad. De hecho, se han patentado varias de estas cepas infectadas con bacteriófagos filamentosos para prevenir la marchitez bacteriana, ya que las plantas tratadas con estas cepas avirulentas son más resistentes al patógeno. Muchas gracias.